¿Qué es Mike Amigorena? Mike Amigorena salió de ahí espantado y dijo, me bajo de la serie después de haber grabado 8 de los 13 capítulos. Miren este informe y después tenemos mucha información para compartir con ustedes. Prensado por el papel, los Amigorenas del grupo presionaron a Mike. Che, ¿vieron que va a salir una serie de lo que pasó con papel prensa en la dictadura? Posta. Y Mike Amigorena va a ser de mañeto. Mirá. Es una generación de desaparecidos, de muertos. El juez quiere hablar con ustedes, señor. Pero usted es un hijo de puta, pero usted es un hijo de mierda que me mintió y no me lo pedí, no. ¿Viste? Bueno, ya no lo va a saber más. Ah, por lo menos a Mike, que a días del estreno se bajó del elenco. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, amigo? Efectivamente, Mike, angustiado, dijo, me tengo que bajar de este proyecto. Y no lo contó, pero lo que dicen es que por presiones del grupo Clarín. Porque la historia habla de papel prensa y él hacía teóricamente de mañeto. Una locura absoluta. A esta altura presionar me parece que es un acto de censura. Porque realmente, si lo llaman y le dicen, como dicen que me contaron a mí, no vas a lograr más para el grupo. Imagínate lo que tenía Clarín en contra, desde el 3 en contra. Se le cierra la puerta de polvo. Se le cierra la puerta de polvo. Esto realmente es muy fuerte. Las empresas privadas también censuran. También censuran, presionan, aprietan. Y los canales de televisión también censuran y aprietan. Y acá hay un caso. Pará, escuchemos lo que tienen para decir los creadores de la ficción. Javier Nier es el productor de El Pacto, que es la miniserie esta de la que les estaba hablando. Y según él, el actor que iba a interpretar a Héctor Mañeto tenía miedo de que el papel le termine saliendo caro. ¡Qué ironía! Nosotros convocamos para la miniserie en un rol protagónico, coprotagónico a Mike Amigorena. Comenzamos las grabaciones del proyecto. Un proyecto hermoso. Hicimos las primeras dos jornadas de grabación. Y sorpresivamente para nosotros Mike nos comunicó la decisión de bajarse del proyecto. Y Mike, un tipo realmente, un talento total y un tipo encantador, que estaba asustado. Esa era mi visión. Me quedé con lo de asustado. ¿Cómo es? ¿Mañeto mete miedo? Y mirá, basta con escuchar a la viuda de Greiber, Lidia Papaleo, para darse una buena idea. Mike, ¿lo pensó dos veces antes de exponerse a la mirada de este espectador? ¿Fue en esa asamblea o fue el 2 de noviembre que usted conoció a Mañeto? El 2 de noviembre. ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida a mi hija. Y no me quedaba otra alternativa. Yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida, y la amputación de seis años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros. Ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Mi hermana que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield. Lo dice hoy, ¿no? Lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando para ver el prensa. Yo recordaba, él interpretó a Astiz el año pasado, ¿no? En otro unitario. Qué loco que se puede interpretar a Astiz y no a Mañeto. Me llamo Ángel. Vine porque una vecina me dijo que ustedes se juntaban acá. Estoy buscando a mi hermano Ricardo Luis. Desapareció en plena luz del día. Le doy el pase a Abrienza para discutir un toque acerca de los grandes conglomerados mediáticos. ¿Hasta qué punto condicionan las voluntades ajenas? Desnuda la presión que hacen los medios de comunicación sobre la comunicación misma y sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el periodismo. Es decir, ¿cuántos periodistas están de alguna manera runruñados o manijeados por otros periodistas para no hacer lo que hace, por ejemplo, Maica Migorena o lo que hacía Maica Migorena en la serie El Pacto? ¿Cómo son esa serie de presiones cruzadas que son sutiles, que a veces no son tan sutiles como en este caso? Presiones sutiles. Ese concepto me suena de algún lado. Como que lo escuché de boca en boca. ¡Ah, no! Lo escuché del boca. Y es raro, porque a pesar de ser una actriz de trayectoria, tuvo que fumarse algunas grabaciones... ¡Incómodas! Estoy contratada por el Estado. ¿Estás contratada? ¿Te trajo problemas en un laburo, en trabajo o no? ¿Te trajo eso? Eh, digamos que hay algunos que les molestan. ¿Pero vos te viste en el 13 hasta el año pasado? El año pasado. Bueno, el año pasado. ¿Y ahí te viste quilombo o no? Hubo un día de un acto que hubo quilombo, ¿no? Claro. Sí, pero en realidad yo había terminado mi trabajo de ese día. Yo tenía tres escenas y me fui, digamos, con consentimiento del productor. Y era como sutil la queja. Era como me sacaban de las promociones. Era como... Incómodo. Una pena que haya pasado esto, porque la verdad es que lo recontra veía a Maika en el papel. Se bajó por miedo. No importa, yo no sé qué fue lo que pasó. No me importa. Lo que yo dije, él se baja porque tiene miedo. Tiene miedo de trabajar. Entonces sí es una situación mayúscula. En la Argentina de hoy no queremos tener más miedo de trabajar. Miedo pasamos mucho. Hace muchos años pasamos miedo. Y ese miedo a nosotros, haciendo ficción ni nada, en la Argentina tenemos que permitir que vuelva a pasar. Y antes cabe aclarar que la productora también está siendo presionada, que tenemos fotógrafos foteando a la productora como si fuese una oficina de inteligencia. Nunca me pasé el día. Tengo 22 años de trayectoria con mi productora. Jamás viví una situación semejante. Ojo, es un tema delicado y hay que ser cuidadoso al juzgar a Maika por tomar esta decisión moderada o timorata. También hay que ponerse en su lugar y pensar si vale la pena jugarse la vida por un papel prensa. Ya se sabía que esta movida iba a ser inevitable. Imagínate que en el futuro la paranoacia de canallada y perversión se va a llamar clarino perfil, ¿sabes? Si alguien arruga y tiene que irse para casa porque se asustó, bueno, comprensible, aceptable, no compartible, por supuesto, porque tengo la convicción, me parece que la gran batalla es la que no se da cuando se pierde, ¿sabes? La batalla perdida es la que nunca se desencara. Da la impresión que los acontecimientos nos dan la razón en el sentido de que llevamos las de ganar. Lo que pasa es que no hay que arrugar, es un tema ese, ¿no? Un tema. Se ve que exponer la complicidad civil y mediática con la dictadura en la adquisición de papel prensa le resulta contraproducente a varios. Y se notó mucho en este choque entre realidad y ficción. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, veo aquí inaugurada una planta de papel prensa. Se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida a mi hija. Ese hombre tenía toda la violencia del poder. Toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros. A todo esto, y después de ver este ejemplo del nivel de influencia que maneja el poder, la nata, ¿seguirá estando del lado del más débil? ¿A qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí, sí. Me voy a poner del lado del más débil. Es Clarín. Sí, sí. Mi presencia acá, obviamente, es un gesto en un programa de TN de apoyo a Clarín y a la Nación. O sea, institucional, ¿no? Es un gesto institucional. Sí. ¿Por qué crees que tenés que apoyar a Clarín y a la Nación? Porque creo que la prensa libre está en problemas. Y ya no creo que está en problemas, mi querido Fontevecchia. Y si no, pregúntale a Mike. Para terminar, un chimento. Dicen que lo que más le molestó al señor magnetismo no fue la representación de Amigo Orena. Lo que más le hinchó fue que la participación del personaje era mucho menor. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le consiguió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Bueno, vamos a contar brevemente algunas cuestiones. El Pacto, una miniserie de televisión, producción argentina, 13 capítulos que relata la historia de la complicidad civil de los diarios para quedarse con papel prensa. Son todos, está basado en una historia real o inspirado en una historia real. 13 capítulos de los cuales Maica Amigo Orena participó en 8 de los 13 capítulos. Hasta que va a una cena, una cena cuyos comensales serían María Laura Santillán, conductora de Telenoche, donde otro de los comensales sería Esmeralda Mitre, la hija de Bartolomé Mitre, uno de los socios de la Nación. Habría estado la pareja de Esmeralda Mitre, el ex secretario de Cultura de la Nación, Darío Loperfido. Vocero de De La Rúa también, ¿no? Y vocero también del gobierno de De La Rúa y otras personas más. Y después de esa cena, Maica Amigo Orena habría tomado la decisión de suspender su participación en el pacto. Y tuvieron que modificar. Son 8 de los 13 capítulos y es un personaje importante. Hasta acá los hechos. Después la interpretación que se pueden hacer son varias. Para mi gusto me parece que es el apriete más llamativo, más claro de la democracia argentina. Recuerdo alguno el de Canal K en Telefe en los años 90, el Galpón de la Memoria en el año 89 durante el gobierno de Alfonsín, que hacía cuestionamientos a los militares y los militares presionaron para que eso no salga. Y después no recuerdo esto. Estamos ante un caso, para mí, de censura previa. Yo creo que eligieron muy bien a la víctima. Ellos podrían haber elegido a Roth, a Lupi. Quiero decir, con bajar a cualquiera de los protagonistas hubieran logrado su cometido, que era por lo menos molestar a la miniserie. Pero lo que hicieron fue elegir bien, porque Roth, Lupi, Cristina Banegas, por una cuestión de convicciones, no son vulnerables a las presiones. En cambio, Maica Migorena me parece que debe ser del elenco, o de los protagonistas del elenco, el más débil en términos ideológicos. Entonces, ellos sabían que él iba a ceder a las presiones y que de ahí iban a sacar a uno de los protagonistas. Yo te voy a dar información. Maica Migorena es uno de los actores más importantes de la Argentina. Si quiere protagonizar algo en Canal 13 o en Polka, tiene mérito propio y mucho éxito como para poder hacerlo. Otra cosa es, Maica Migorena tiene representantes y sabía cuál era el papel que estaba haciendo. No es que se enteró, digamos, después de... Son tipos que leen los guiones, tienen gente que está alrededor que lo asesora y demás. El problema no es... El problema fue justamente lo que ocurrió en esa escena. O sea, previamente él sabía lo que estaba haciendo y lo tenía muy claro. El tema es, yo coincido con lo que dice Julia, es la víctima. Porque no nos olvidemos que Migorena es la víctima en este caso. Porque este señor es víctima del miedo, se asustó y uno es lícito que uno tenga miedo. Yo he tenido miedo millones de veces. El problema es qué haces vos con ese miedo. Si vos cedés a las presiones o no cedés a las presiones. Este muchacho decidió ceder y el problema que tiene, esto que él concede en esta oportunidad, es que la próxima va a ser peor. Porque la próxima... Ya te vieron que vos sos débil y no podés bajar la presión. A mí personas que conocen, que están muy cerca del proyecto, me dijeron, Maica Migorena no es que le tiene miedo a quedarse sin trabajo, a la amenaza. Le dijeron, le habrán dicho algo que va mucho más allá de eso. Digamos, Maica Migorena, hasta donde, según me lo describieron, no es que tiene miedo, mirá, no te vamos a volver a contratar. Sí, puede ser. Yo en este aspecto también quiero ser prudente, porque hay aspectos que no conocemos específicamente de la conversación. Me parece que tanto Lupi, como Cecilia Roth, como Cristina Banegas, han tenido una historia de militancia y de persecución que les hizo sufrir en carne propia. El exilio, a Federico Lupi lo amenazaron, ni siquiera a la dictadura. En la época del gobierno de Isabel Perón, la AAA, es decir, hubo muchísimas presiones sobre ellos y esa historia creo que tiene que ver y aflora acá. En el caso de Maica, uno imagina que no por su edad y también porque seguramente no tenga esa convicción. Ahora hay un detalle que no es menor. Se meten con la ficción. Es decir, les preocupa más la ficción que una investigación periodística brillante como la que realizó la gente de Tiempo Argentino sobre el papel prensa, porque la ficción instala de otra manera.